Cristian Domínguez demanda a Carla Tarazona por desobediencia a la autoridad. El cantante de cumbia Cristian Domínguez denunció a su expareja Carla Tarazona por desobediencia a la autoridad al haber festejado el bautizo de su hijo que tienen en común, sin haberle avisado. ¡Está lindo! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a verlo! ¡Mucho maldito! ¡Así! ¡Mucho maldito! ¡Oiga, tan costosa! ¡Bel menos de ti! ¡Dos y seis! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Valentino! ¡Happy birthday to you! ¡Y con la palpita, fuerte! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Y ahora sí! ¡Mucho maldito! ¡Y el documento está en la Fiscalía y el segundo juzgado de familia transitorio del módulo de Villa El Salvador! Ayer domingo hubo la fiesta de cumpleaños del hijo de la señora y de Cristian, y aprovechó para hacerle el bautizo del niño, dijo el abogado. Él tiene una medida de protección a su favor por parte del juzgado de familia, en el cual a ella le prohíbe hostigarlo, tallarlo psicológica y emocionalmente, y el hecho de haber bautizado a su hijo lo ha dañado. Y ella ha cometido el delito de desobediencia a la autoridad, porque está incumpliendo un mandato del juez, explicó. De igual forma, el abogado también manifiesta. Un día antes, ella le dijo, por si acaso mañana bautizo al niño, y le voy a comprar zapatos. Un día antes le quiere entregar la invitación, y ella misma escoge a los padrinos. Debe avisarle con anticipación y coordinar, porque el hijo es de ambos. Sin embargo, el abogado de Carla Tarazona, manifestó que todo esto es falso, porque sí se le comunicó a Cristian Domínguez con anticipación. ¡Gracias!